¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy por fin os traigo el mazo verde-blanco, Selesnia, por tanto, de ganar vidas, que bueno, no quise traer en la colección anterior porque me parecía demasiado malo. Y bueno, en esta colección ha recibido un par de incorporaciones que lo han subido de nivel. No os recomiendo que os pongáis a rankear con esto con la intención de llegar a Mítico porque no me parece que sea un buen mazo, pero como sé que os gustan mucho los mazos de ganar vidas y en general es una temática que a los jugadores principiantes, y bueno, no tan principiantes necesariamente, pero en general es una temática que le gusta a la gente, que no juega simplemente por ganar, sino que juega por divertirse y porque le gusta el juego realmente, no solamente ganar, que es distinto. Una cosa es que te guste Magic, otra cosa es que te guste ganar, que parece que hay gente a la que eso no le acaba de encajar perfectamente. Este mazo sí funciona muy bien, muy bien en histórico. En histórico ahora mismo está pegando muy duro con esas compañías reunidas, pero en estándar pierde bastante calidad. Bueno, igualmente, vamos a echarnos partiditas. Os voy a dejar, como siempre, debajo del vídeo en la descripción el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, pero más importante que eso aún, os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el enlace a un vídeo que ha hecho un amigo del canal, que tiene un canal de YouTube de historia que se llama Historia Simple, lo tenéis ahí debajo del vídeo, un vídeo sobre la historia de los juegos de cartas, en el cual, por supuesto, porque él es un gran fan de Magic, se habla de Magic. Así que, recomendadísimo que os paséis por su canal, lo dejo debajo del vídeo en la descripción. Veáis ese vídeo de historia que os comento, que es muy, muy, muy interesante de cómo comienzan los juegos de cartas y cómo llegan hasta nuestros días pasando, lógicamente, por Magic, que es el más importante de los juegos de cartas coleccionables de la época actual, de todas las épocas, realmente, desde que nació. Y, venga, vamos a comentar un poquito lo que lleva este mazo y luego nos ponemos a jugarlo en unas partidas. A ver, lo primero de todo, tienes que intentar ganar vidas todos los turnos. Es por ello que llevamos Meterano Lunarca, que es, bueno, nuestra única criaturita de coste 1 que hace la habilidad de esa típica de ganar vidas cuando entran criaturas tuyas en juego, ¿no? Luego tenemos Ministra Viajera, que, bueno, dentro de lo que cabe no funciona igual de bien, pero gana una vida por turno si quieres. Y, además, ese más uno de ataque es relevante, es importante. Luego, en el coste 1 llevamos una, mira, una de las cartas nuevas que nos ha traído Innistrad Compromiso Escarlata, que es esa escolta de Ojenbok, que da indestructible y vínculo vital, que no es Baladí, a una criatura que tenga algún contador más uno más uno. Sinceramente, en este mazo todas tus criaturas van a tener contadores más uno más uno prácticamente todo el rato, porque hay muchas formas de ponerlos. Ahora lo vamos a ver. Bien, ya hemos visto las 12 criaturas, bueno, bien, 10 criaturas de coste 1 que lleva el mazo. 7 de ellas son para ganar vidas y 3 para proteger a nuestras criaturas de alguna manera, dándoles indestructible, concretamente. Luego, en el coste 2 tenemos las criaturas que crecen cuando ganas vidas, comenzando por Trelasarra, que salió en Forgotten Realms, por 2 es un 2-2, que crece, ¿no? Al más puro estilo compañero de manada de Hany, que ya conoceréis porque es una de las cartas más importantes. Ah, bueno, y por cierto, una cosa más importante, quiere decir que el compañero es una de las cartas más importantes de ganar vidas, ¿no? O relacionada con ganar vidas. Como os iba a decir, os iba a comentar precisamente esto, que este mazo es muy popular y a la gente le gusta mucho y además Magic lo sabe, y en los tutoriales, con esos mazos preconstruidos que nos regalan cuando comenzamos a jugar a Magic Arena, viene un mazo similar a este. Lógicamente está muy lejos de ser esto, porque hay que meterle un montón de cartas que no vienen, ¿no? Y otra cosa, mucha gente dice, no, la verde-blanca, Selenia de ganar vidas, es free-to-play. No es cierto, no es free-to-play. Ah, pero te la puedes montar free-to-play, entonces ya no es la misma baraja. Claro, si le quitas 10 raras al mazo o 15 raras, pues deja de hacer lo mismo, ¿no? Así que el mazo no es free-to-play. Puedes hacer un mazo que sería otro distinto y que sí podría decir que es free-to-play, pero claro, es infinitamente peor, porque el mazo lleva una cantidad de raras ingente, como siempre con todos los mazos de estándar. Así que no os vengáis muy arriba. Lo bueno de traer la sarra, desgraciadamente, vale, es una pena, pero es así. Tiene a adivinar uno, ¿vale? Cada vez que ganas vidas. Así que genial, ¿no? Otra de las criaturas que funciona de esta manera es Sacerdote Sacro. Ojo, que esta está únicamente disponible en estándar al mejor de una partida. Al mejor de tres partidas no es legal, porque esta carta no está en estándar. Lo que pasa es que el Magic Arena se hace una excepción y las cartas que forman parte del tutorial del juego se permiten jugar al mejor de uno. Entonces esto aquí no lo vais a poder jugar. Tendríais que quitar estas tres copias y sustituirlas, pues bueno, yo creo que habría que meter quizás la cuarta trela sarra, la cuarta ministra vejera y la cuarta escolta de Ojembok y ya está. Vale, o sea, quitáis estas tres copias y listo. O sea, que no pasa nada. Este es un compañero de manada de Hany, pero venido a menos. Este es por dos, un uno, uno, pero luego hace lo mismo. Al fin y al cabo, ¿qué más te va a tener? Un ocho, ocho, que un nueve, ¿no? El funcionamiento va a ser similar. Por cierto, hay una cosa muy importante, no sé si os habéis fijado. Clérigo, 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 clérigo. Esto es un mazo de clérigos. Anda, voy a hablar de Valkiria Justa ahora que me ha salido el caso. Clérigo. Y además ganas vidas cuando entran clérigos en juego. Así que aquí tienes otra criatura que cuando ganas vidas ocurren cosas, ¿no? En este caso la Valkiria Justa te hace ganar vidas cuando entran clérigos o ángeles en juego. Así que con todas las criaturas del mazo vas a ganar vidas y luego además llegas a 27 vidas, que es súper fácil en este mazo. Todas tus criaturas ganan más dos, más dos, ¿no? Mientras esté la Valkiria Justa. Brutal esto, ¿no? Sigo con el tema de los clérigos. Orador apasionado. Otra criatura que cuando entran otras criaturas en juego ganas una vida bajo tu control, siempre, claro. Y por último, Aspirante Luminarta, que no es nada relacionado con las vidas, pero es clérigo y pone contadores más uno, más uno. Así que aquí le damos cierta temática de contadores más uno, más uno al mazo. Por último, defensivamente, el mazo va pelado. Únicamente he metido un par de posturas valerosas, que es una carta bastante buena y bastante versátil. En este mazo funciona bien porque o bien da indestructible en una criatura que controlas o destruye una criatura grande, peligrosa, molesta del rival de resistencia 4 o más, ¿no? Y ya hemos visto más o menos todo el mazo. Ahora me falta una cosa. Es que como he ido a saltos, ¿no? Me faltan dos cosas, de hecho. Posadero adinerado, que es otra criatura de ganar vidas cuando entran criaturas bajo tu control. Y además una fichita de tesoro. La verdad es que funciona muy bien esta criatura en este mazo. Lástima que no sea clérigo. No tiene nada que ver con clérigos, desgraciadamente, pero bueno, la verdad es que funciona muy bien. He dejado para el final la mejor carta del mazo, que además es nueva de Innistrad Compromiso Escarlata. De Innistrad Compromiso Escarlata tenemos la incorporación de la escolta de Ojenbock, que ya os lo he comentado, y la incorporación de la ministra vallejera, que no he dicho que es de Innistrad Compromiso Escarlata, la última colección de Magic. Pero, bueno, esto también, por cierto, también lo es, ¿no? Pero realmente la carta que ha hecho que este mazo pegue realmente el salto de calidad es esta. Tremenda. ¡Pum! ¡Vos de los benditos! Es un compañero de Mana Dajani, pero con las habilidades que le faltan al compañero. O sea, esto tiene los más unos más unos igual que el compañero, pero le da lo que le falta. Cuando tiene cuatro contadores, que es súper fácil que llegue a cuatro contadores más uno más uno, gana volar y vigilancia. O sea, es decir, puedes atacar sin ser bloqueado y luego tú bloquear porque tienes vigilancia. Eso es una de las cosas que hacía que el compañero a veces no funcionase bien porque te bloqueaban con unos unos y tú no podías hacer nada. Y ahí veías en la mesa un compañero 30-30 y decías, joder, me están bloqueando todo el rato con uno a uno y no hago daño. Pues este se lo salta. Y otro problema que tienen las criaturas de este estilo es que te tiran un aire a Dios, destruye todas las criaturas y te has quedado con la mesa vacía. Bueno, pues este, cuando llega a diez contadores y no es tan complicado, gana también, además, indestructible de forma adicional. O sea, que es la carta perfecta para este mazo. Y además, por si faltaba, es clérigo también. O sea, que lo tiene todo. Bueno, ya digo, no juguéis este mazo pensando que vais a ganar muchas partidas. Vamos a darnos unas partidas en amistoso. A ver, en Ranked estoy en Mítico. Lo que va a ocurrir en Mítico es que me voy a enfrentar todo el rato a los mazos IZ de ganar turnos, que te ganan siempre el 100% de las veces, no puedes hacer nada contra ellos. ¿Por qué? Pues porque te matan todas las criaturas, te las suben a la mano y pierden todos los contadores, luego te ganan seis turnos extras y ya está. Y ahí se acabó la partida. Y además, los mazos monoblancos agresivos te ganan porque son iguales pero mejores. Porque además tienen un removal mucho más consistente. Esta mano inicial es bastante buena. Nos la vamos a quedar. Y tengo el dilema de si salgo de segundo turno con la aspirante luminar, que ya le empiezo a poner contadores a sí misma, o si salimos de orador apasionado para luego meter Voz de los Benditos el siguiente turno y empezar a hacer... Esto es algo típico, que me robe... Voy a salir de aspirante luminar, que me robe la criatura de coste 1 en el turno 2. Aquí es un clásico, ¿no? Vale. Esto es una roja azul de ganar vidas, me parece. El jugador rival es japonés y sí. Bueno, es Jeskai. Bueno, puede ser una Jeskai de ganar vidas, he dicho no, de ganar turnos extra, quería decir, perdonadme. Vale. El mazo obviamente necesita mucho más mana blanco que verde. De hecho, fijaos que todas las cartas que tenemos son blancas. Y no podemos hacer Voz de los Benditos porque cuesta doble blanco y querría hacer veterano lunarca. De hecho, lo voy a hacer. Voy a hacer veterano lunarca y aspirante luminarca este turno. Y voy a hacer crecer esta aspirante luminarca a 4-4 primero, porque pegamos ya de 4 este turno. No está mal la salida. Y segundo, porque muchos removals que pueda tener el rival se los salta. Ahora bien, ¿no le va a tirar una chispa? Bueno, puede que sí. Pero lo más probable es que nos la suba a la mano. Bueno, así que bueno. Y se va a quedar la cosa. A ver, si robásemos una cuarta tierra... ¿What? Me acaba de volar la mente. Kodi. Lo cual significa que el siguiente turno puede llegar a tirar un hechizo de coste 5. ¿Vale? Con este Kodi. Por lo cual, quizás nos interesaría bastante conservar esta postura valerosa para dar indestructible a alguna de nuestras criaturas. ¿Sabéis qué? Voy a repartir los contadores. ¿Vale? Para que este, si me lo bloquea, no me lo mate. Y este, si lo bloquea, se muere su Kodi. Si su Kodi dice vociferante bloquea el 2, le pasan otros 5 y baja a 11. Bien. Y la postura valerosa ahí preparada para dar indestructible, porque ahora va a tirar algún efecto, bueno, algún hechizo que nos va a destruir alguna de nuestras criaturas, probablemente, ¿no? Si no todas. Vamos a ver. No creo que vaya a tirar un Ruinascar. Aunque la verdad es que le compensaría tirar un Ruinascar ahora y matar todo, aunque se mate su propio Kodi, porque tengo 4 criaturas en mesa. Y eso es bastante potente, ¿no? ¿Vale? ¿Qué ha elegido? Crea un 3-2 y le hace 3 daños a esta. Y la vamos a salvar. Por cierto, podríamos haber matado a Kodi, ahora que me di cuenta. Podríamos haber matado al Kodi en el ataque anterior. O sea, en el turno anterior, ¿vale? Porque es resistencia 4. Y esta carta destruye criatura de resistencia 4 o más. Así que podría haber aprovechado el turno bastante mejor yo, de otra manera. Podríamos haber matado a Kodi y listo. Y habríamos quitado el problema del medio. Pero como siempre, te olvidas de que esta carta no mata criaturas que peguen mucho, sino criaturas que aguantan mucho. Y era justo el caso en ese momento, ¿no? Vale, vamos a comenzar. Me voy a arriesgar. Si tira una ira, pues perdemos y ya está. Supongo que lo más inteligente... ¿Puede jugar esto antes de nada? Y la ministra viajera, ¿vale? Ganamos un montón de vidas aquí. Y bueno, si nos tira una ira a ellos, pues perdemos y ya está. Pero esto es lo de siempre. Esto funciona así. Por cierto, si le pones los contadores más uno, más uno a la voz de los benditos, también valen, ¿vale? Para que llegue a cuatro o a diez contadores. Le voy a poner dos contadores a esta. Para que no me la pueda matar. Y atacamos con todo. Porque ya hemos ganado todas las vidas que necesitábamos ganar en esta partida. Bloquea el 2-2. Le pasan diez. Se queda a cuatro de vida. Y necesita algo muy bueno ahora el rival para no perder la partida. Un Ruinas Carp. Barrer mesa. Y ya está, ¿no? Sería lo ideal. Vamos a ver. Que viene otra vez Cody, que podríamos haber matado en el turno anterior. Y no me acordé. Pero quedándole cuatro de vida y habiendo girado el Cody, vale. Roba carta. Va a jugar gratis un hechizo de coste inferiores, ¿no? Sí, efectivamente. De coste inferior, instantáneo o conjuro. Que va a ser algo al azar. Aquí adivina dos con el contemplar. Le has tirado los dos hacia abajo. Importante. Y tiene una visión de Silundi que le permite acceder. A esto es lo que le ha salido, vale. No me había fijado. Con el Cody le ha salido una visión de Silundi que le permite buscar cualquier carta en el mazo. Y, por tanto, ha perdido la partida. Incluso, aunque nos suba a la mano la voz de los benditos. Por ejemplo, va a buscarse una... ¿Cómo se llama? Acontecimiento de Extinción. No, fiestas del ocaso. Tendría que jugar... Claro, todavía le queda mana en el pool, vale, perdóname. Le queda mana en el pool, por tanto, puede jugar las fiestas del ocaso. Con lo cual, gana cuatro vidas, pone dos tokens, uno a uno bloqueadores, pero este va a pasar por encima de todo y va a pegar ocho. Así que, buena partida, buena victoria para nosotros. Bueno, le queda todavía un mana rojo y un azul blanco aquí, ¿eh? Todavía puede tirar algo más. Pero tiene... Ah, muy bien. Primera partida, primera victoria. No matamos el Cody, pero creo que no estuvo mal tampoco el no matarlo. ¿Por qué? Pues porque igualmente él iba a lanzar algún hechizo que nos iba a destrozar seguramente o que nos iba a matar a criaturas. Entonces lo que hicimos fue salvar una aspirante a Luminarca. Bueno, veamos, a ver, esta mano inicialmente está bastante bien, sale el rival, pero tenemos jugada de primer turno, segundo turno, trelasarra, ganamos vida y ya está empezando a crecer esta trelasarra. Vamos a ver cuántas de las criaturas que vamos a ir jugando nos va a matar el rival, porque ya digo, es un mazo, ya lo estáis viendo. Rojo, rojo, blanco, vamos a ver si juega ahora blanco, puede que juegue blanco, porque no se está jugando casi nada mono rojo. Y el mono rojo no se lo llevará a la comida del fogofilo. ¿Veis? Ahí está, ya murió la ministra viajera. Bueno, pues tenemos tres criaturas que no hacen nada en mano ahora mismo. Y robamos otra tierra. La buena noticia, yo creo, diría, en este emparejamiento, es que nuestro mazo es un mazo de ganar vidas. Así que eventualmente empezaremos a ganar vidas. Y eso, un mazo mono rojo siempre le va a fastidiar. ¿Veis? No es rojo al final, es rojo blanco, como yo imaginaba. Ah, pero mira, The Goblins. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y robamos alguna criatura de ganar vidas. ¡Uy, qué suerte! Este robo es increíblemente bueno. Hacemos veterano un arca y trelasarra. Ganamos vida con el veterano. Vaya top deck. Crecen las dos criaturas y además, adivinamos, y adivinar es muy importante, porque vas mejorando tus robos, ¿no? Ya tenemos un 3-3, ya se lo va a pensar un poquito más antes de atacar. Y ahora, con un segundo veterano de un arca, vamos a empezar a hacer funcionar ya esto ya muy bien. Y esta trelasarra, en cuanto suba ya 5-5-6-6, si no nos la mata ahora, ya no va a poder quitársela de en medio, porque va a ser demasiado grande. Vamos a ganar un montón de vidas y va a pegar un montón, ¿no? Y ya digo, además, el adivinar que tiene trelasarra nos va a ir todo el rato dando más cartas que van a seguir disparando su habilidad. O sea, es decir, ya es un no parar, ¿no? ¡Guau! No está mal. No está mal, pero tampoco me preocupa demasiado este hecho. O sea, prefiero que haga esto a que me mate la trelasarra o me mate el veterano de un arca o algo por el estilo. El ataque me lo como y ya está. Si tú ganas 4, yo pierdo 4. Pero, cualitativamente hablando, la partida sigue siendo la misma partida. El problema es esto que cuando muera hace tanto daño como su fuerza. Eso sí que es cierto que no es bueno. Uy, perdonadme. Vale, aquí ganamos un montón de vidas en este turno. La trelasarra crece un montón. Bueno, el sacerdote sacro también crece un montón. Y este sacerdote sacro también va a crecer un montón. Bueno, adivinamos uno. Orador apasionado me congratula. Se va a quedar ahí arribita. Que nos va a permitir ganar otras tantas vidas el siguiente turno. Además de que él mismo también dispara la habilidad para un futuro, ¿no? Sí, sí, se queda, se queda. Nos gusta. Vale, él va a volver a lanzar su ignición de fuego angelical. Supongo. Esto va a ser un 6-6. Pículo vital, vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que atacar contra la sarra no es buena idea ahora mismo. Lo malo es la vigilancia, que se queda luego bloqueando otra vez y se hace muy pesadillo. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos 17 vidas. O sea, nuestras vidas no peligran. Suyas tampoco, porque va a tener un montón. Pero digamos que ya habrá gastado bastantes cartuchos de su recámara, ¿no? El rival. Así que yo creo que ahí... Vale, goblin del grito de guerra. O sea, no va a hacer esto este turno. Se va a esperar. Ah, y nos mata un veterano lunarca. Vale, no hay mucho problema tampoco. Y da prisa. Realmente nos podríamos permitir aquí el bloqueo y matar esa cosa. Pero es que yo creo que no lo necesitamos, porque ya estamos ganando muchas vidas. De hecho, aquí vamos a ganar vida. Que nos mate esto no significa nada. De hecho, casi está... Si lo pensáis, casi esto os hace un favor. Porque os va a permitir jugar otra criatura más desde el cementerio. Y vas a volver a disparar habilidades. Vale, volvemos a adivinar. Por cierto, contra la sarra, nos gusta la aspirante lunarca. Todo lo que sea una criatura ahora mismo está guay. Está bien. Porque va a disparar otra vez las habilidades de ganar vidas y nuestras criaturas van a seguir creciendo, que es lo importante. O sea, que entres en ese círculo vicioso de todos los turnos, sigo robando una criatura que dispara otra vez todas mis habilidades. Y aquí ya pegamos muchísimo. Y tenemos muchísimas vidas. Bueno, muchísimas. Tampoco nos flipemos. Pero podemos pegar 9 y 8, 17 y 6, 23. Se quedaría a 1. Vale, en principio, como él no nos mata y tenemos ya en mesa 3 monstruos gigantes. Es mala suerte que se quede a 1. Tenemos 3 monstruos gigantes. Podemos simplemente chumbloquear ya con lo que nos queda a sus criaturas para no morir, por si acaso. Yo que sé, puedo hacer alguna burrada. Sí, puede que haga esto y gane 6 vidas. Pues bien, gana 6 vidas, usa 7. Y luego te pego de 20 otra vez, ¿no? Vale, no va a hacer la ignición de fuego angelical porque pretende perder. Si ataca, pierde, ¿vale? Ha dado más 1, más 3 y prisa a sus criaturas. Si ataca, pierde porque tiene 2 bloqueadores. Y si se queda bloqueando, no pierde, pero va a perder todas sus criaturas, ¿no? Para no morir. De hecho, solamente la voladora ya le gana. Con que sobreviva la voladora, pierde, ¿no? Bloqueamos al que pega 5, bloqueamos al que pega 4. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12 de 15 no perdemos. Y listo. Podría haber bloqueado también con el fantasma luminoso dado que no ha dejado bloqueadores, ¿no? Bueno, pues nos acabamos de enfrentar a estos goblins que se han comido una buena paliza como tiene que ser con nuestro mazo de ganar vidas. Y bueno, ya veis, a estos niveles si te enfrentas a gente que está jugando mazos de este estilo mazos que no son súper competitivos pues bueno, pues vas ganando partidas, eso sí. En Rankeds, en Rankeds, pues bueno, bronce, plata, oro... Vas a ir ganando también muchas partidas con este mazo pues porque sí, porque te vas a enfrentar a gente que está jugando mazos como el tuyo o mazos de este estilo. En cambio, a partir de Platino ya te vas a empezar a encontrar bastantes Tier 1 pues Monogreen Agro, Monoguit Agro, la Seat de ganar turnos... Pero todavía en Platino yo creo que vas a ir subiendo quizás hasta Diamante. Pero yo creo que ya en Diamante ya ahí el problema se va a magnificar porque la gente va a estar jugando Tier 1. Va a estar jugando todo el rato los mejores mazos del formato y no vas a poder hacer nada. Vale, tenemos las cartas de ganar vidas pero no tenemos nada que las aproveche. Confiaremos en robarlas. Y luego una protección. Bueno, no está mal. Protección barra Removal, ¿no? En función de lo que juegue el rival. Si es una Monoblack de control hemos perdido ya, ¿vale? Es posiblemente una Monoblack de control. Nos quita la postura valerosa. O sea, qué lástima. Voy a intentar ganar vidas desde el primer momento porque las Valkirias justas con 27 vidas hacen cosas. Así que intentad forzar el llegar a 27 vidas lo antes posible. Azul, negra de control... Lo mismo me da. Vaya top deck. Lo vamos a aprovechar, ¿eh? Lo vamos a aprovechar. A ver si no nos lo mata. Si no nos lo mata... Y podemos hacer... Bueno, me podría haber esperado al siguiente turno a hacer escolta de dogenbok. El problema es que esto cuesta doble blanco y esto cuesta blanco. Y no tenemos triple blanco. Voy a hacer primero orador apasionado a ver qué ocurre. A ver si no me lo mata. Por favor, no me mates el lavado de los benditos que es nuestra única posibilidad. Que no tengo... Es que nos la va a matar seguro. Pero bueno, venga, va. Soñar es gratis. Porque esto ya le da indestructible. Pero en respuesta nos la sube a la mano. Vale, no está muerta. No está muerta. Está de parranda. Venga, subamos a 23. Lástima. Pero ya a partir del siguiente turno ya sí va a tener indestructible siempre y cuando no me mate la escolta de dogenbok. Vale, pues vamos a hacer otro orador apasionado y nos llega para hacer voz de los benditos. Vale, vamos a ver. Tiene tres manas enderezados, tres cartas en mano, no dividir entre cero. O sea, otro turno más que nos ralentiza el rival. Vamos a seguir ganando vidas. Aunque realmente si lo pensáis casi ya cualquier jugada que hagamos ya nos va a subir a 27, ¿verdad? El siguiente turno. Entonces quizás merece más la pena comenzar a atacar y ya está. pegamos de cuatro le bajamos a nuestro rival a 16 vidas. Le bajamos las vidas a 16 a nuestro rival mejor dicho y bueno, hace ciencias ambientales, gana dos vidas, juega a tierra. La cuestión puede que tenga algún remodel masivo de exiliar todas las criaturas. Puede ser. Y entonces no nos sirve lo de indestructible pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Tercero orador apasionado ¿qué os parece? Yo creo que sí, ¿verdad? La verdad es que se va a poner las botas y aquí es como va aquí vamos a ver cómo este mazo no puede ganar a mazos de control y es por eso que no os lo recomiendo para intentar llegar a Mítico porque a partir de Platino ya vais a encontrar un montón de gente que solo juega anticriaturas, contra hechizos, etcétera, etcétera. Vale, vuelve a buscar otras ciencias ambientales. Vale, es extraño, o sea, está jugando una Dimir de control que es nuestra Nemesis, o sea, es un emparajamiento que casi es imposible que ganemos, ¿no? Pero de momento no está tirando aunque sí que es cierto. Está tirando contra hechizos. Bueno, Monsers, quita cartas, puede otro dividir entre cero. Y una invocación de plagas, lo cual me hace pensar que lo mismo no tiene un remodel masivo porque que busque esto es para buscar bloqueadores. Vamos a darle más uno más cero da igual a quién. No, perdón, contador más uno más uno sí importa porque el que se vamos a dar a este porque si tiene algún remodel masivo le vamos a dar indestructible al valor apasionado este que tiene un contador con la escolta de Jimbo y luego jugaríamos Bodo de los Benditos y volveríamos a repetir el ciclo, ¿vale? Porque le quedan cinco de vida. Si se muere en esta partida el rival es que debería haber hecho un molido. Bueno, realmente su mano madre mía acabamos de ganar a este hombre o mujer realmente no tendría que haber hecho un molido porque él pensó mira qué mano tengo coacción de primer turno esperanza en extinción para defenderme alguna criatura inicial y dividiré entre cero para contra hechizo o lo que sea y ya con el dividir entre cero las ciencias ambientales ya voy desarrollando la partida y a partir de ahí no he jugado prácticamente nada más. Así que bueno, nada más un mazo súper bonito y divertido y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. hasta luego Chau. 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 Chau.